Luisa es la fundadora de Ostara, una feria de emprendimiento femenino acá en una localidad muy querida en Bogotá que se llama Chapinero, y vamos a conversar con ella unos minutos a ver de qué se trata esto, qué tan frecuente es y qué la gente puede encontrar. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto conocerlas, qué gusto que estén acá visitándonos el día de hoy. Te cuento un poco sobre Ostara, es una comunidad de mujeres emprendedoras que se creó en el año 2021 con el fin de primero cerrar las brechas de género y segundo crear una comunidad donde todas las mujeres podamos apoyarnos una a otra. Lo que queremos crear en esta comunidad es una red donde todas las mujeres nos acompañemos y primero transitar los miedos que nos genera, realizar nuestros sueños, crear nuestros propios emprendimientos y además de eso, donde tengamos todas las oportunidades y las herramientas que necesitamos para emprender. ¿Cuántas mujeres conforman Ostara? En este momento somos más de 3.500 mujeres las que conforman Ostara. ¿Verdad? Sí, es gigante. ¿Y quién tiene un grupo de WhatsApp? Tenemos un grupo, tenemos grupos por feria, por cada uno de los eventos, hay un grupo general en los cuales todas las chicas que pasan por la comunidad entran a ser parte en ese grupo, digamos que hay una economía, un apoyo muy colaborativo donde todas nos ayudamos con proveedores, con contactos que necesitemos. Nosotros hacemos 3 eventos en el año, 2 ediciones pop-up, que son esta edición que ves acá, es una edición pop-up, una edición pequeña, pequeña, y una feria en diciembre que yo digo que es como la celebración. Claro. La celebración Ostara es una diosa lunar germánica que representa el florecimiento, entonces nosotras en diciembre lo que hacemos es celebrar que florecemos. ¡Guau! ¡Miren que es tan bonita! ¡Mírame esto! ¡Esto es un cortavazos! ¡Mírame qué! ¿Y esto qué es como...? Terrazos. ¿Qué es Terrazos? Concreto con agregado. ¡Ah, concretos! ¡Mírenme qué hermosura! Y de los naturales, mármol. ¡No! ¡Qué cosa tan bella! ¿Qué? ¿Cómo la gente sigue a Ostara para que se entere? Bueno, ¿cómo la gente sigue a Ostara para que se entere? ¿Qué están las redes sociales? En nuestra página web www.comunidadostara.com, en redes sociales Instagram, arroba comunidadostara. Comunidad Ostara siempre. Exacto, y bueno. Y ahí ponen todas, cuando van a hacer la feria, la locatoria. También hay un grupo de Telegram para ser parte de la comunidad Ostara, donde se van a enterar como de primera mano, de todas las noticias, los eventos, los talleres, las capacitaciones, porque digamos que la feria es uno de los formatos que desarrollamos para apoyarnos, pero existen otros canales, como te venía contando, muy enfocados en la educación, el crecimiento personal y el fortalecimiento empresarial. A mí me encanta eso de las ropas de segunda oportunidad. De segunda mano. Toda nuestra tienda se va a circular basada en ropa de segunda mano. Todas las prendas están en perfectas condiciones. Hacemos una curaduría, digamos, bastante exigente para ofrecer prendas que estén de verdad en excelente estado y tratar de desmitificar un poco lo que está pasando. Porque piensan que porque es de segunda mano, o está dañado, o está motoso, o huele mal, o realmente aquí tratamos de desmitificar un poquito este concepto. Cuéntame de esto, tan de moda los bolsos colombianos, ¿no? Absolutamente. Y estos son más especiales que todos los bolsos colombianos. Porque hay que cargar. Porque es bonita. Gracias. Caironare es una tienda de diseño. Caironare. Caironare, que traduce en Guayunayqui, desierto soleado. Porque en esta tienda siempre sale el sol. Madre de Dios. Son tejidos propios por comunidades indígenas Guayú, diseños propios de la tienda de Caironare. Pero lo más lindo de Caironare es su propósito. Tenemos un comedor comunitario, tenemos una escuela, niños haciendo bachillerato. En Guajira. En la Guajira. Maravilloso. ¿Tú eres y te haces eso, Valentina? Cuéntame de eso. Yo soy la ilustradora de todo lo que ven acá. Es ilustración aplicada en diferentes productos. Sí, pues es basado en el empoderamiento femenino, en la fuerza femenina y en el poder de la naturaleza también. Me encanta este, por ejemplo. Mira, hay este. Estas son dos sirenas, así como yo tengo complejo de sirenas. Es como una mujer caimán, como también inspirada en el río. Sí. Y así hay pues diferentes animales. ¿Cuánto vale este? Dieciséis. Dieciséis, esos son tres dólares. No, mentira, más. Cuatro dólares. Sí, hermoso. Me encanta este, ya lo voy a comprobar. ¿Y cómo se llama el emprendimiento? Valentina Petalosi. Valentina Petalosi. Y este emprendimiento, mire. Ay, este está muy bonito. Qué bonito es este. Cuéntame de este. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi marca es Made by Hair. Son prendas tejidas hechas a mano. Venimos desde la ciudad de Pasto. Tenemos prendas únicas y también trabajamos bajo pedido, entonces podemos personalizar sus prendas. ¿Cómo se llama el emprendimiento? Made by Hair. ¿Así se buscan las redes sociales? Sí. Made by Hair. Mírenme, este emprendimiento sí me llamó la atención. Aquí en Bogotá que llueve tanto, ¿verdad? Esto es un... ¿Cómo es impermeables? Son impermeables, son en PVC, la impresión es digital, entonces no se degradan ni se decoloran en el tiempo. Y hay muchos diseños. Macaco es la marca y hacemos impermeables para que puedas vivir e disfrutar la lluvia de forma diferente. Así. Con color, con temas de naturaleza y mascotas. Mírenme, este chal tan bello, cuéntame de esto. Bueno, esta es una marca que se llama Chelo, 100% colombiana. Trabajamos casi todo en bases de tejido de punto y lo que tratamos de hacer es que sean como muy funcionales. Para el día, para la noche, te lo puedes poner con un jean o con una palda de cuero. Pero esta es la que es, porque se ve diferente. Este es un paño liviano, es una mezcla entre poliéster, tiene un poco de viscosa y, bueno, tenemos diferentes. Tenemos también el tejido de punto, tenemos muchas diferentes. Esta, por ejemplo, que tú tienes acá, la tenemos también en este color. Me encanta eso, voy a medir y sabe con qué. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo se pone eso? Bueno, bien. Sí. Se saca de ahí, ah, y se pone como un chal. Como un chal, exacto. Venga, ay, qué fina, miren. Acá simplemente se está haciendo como un pisado. Ajá. Y lo entramos por ahí. Y calienta bueno. Calienta delicioso, pero igual. No ahoga. No ahoga. Eso. Y tienes las manos libres. Ay, qué bella, mírenme en el espejo. Ay, ¿y cuánto cuesta eso en un internacional? Este es 250 mil pesos. Son menos de 50 dólares. Son menos de 50 dólares. Y este otro emprendimiento de esta Feria Ostara es una fundación de reforestación. Y vamos a conversar aquí un momentico con su encargado, vamos a decirlo así, de qué se trata esta fundación y qué es lo que hace. Bueno, mi nombre es Mateo Páez, soy el fundador de The Plantation Project Colombia. Colombia es uno del cuarto país más deforestado del planeta Tierra, entonces lo que buscamos con la fundación es regenerar los suelos a través de la reforestación de árboles nativos y de orquídeas, así como estamos haciendo y generando corredores biológicos para que los animales puedan cruzar de un lado a otro en carreteras principales. Entonces nuestra finalidad es la reforestación y la compensación de la huella de carbono que como seres humanos producimos anualmente. Entonces, bueno, esta Feria también nos está apoyando en este momento por la entrada, por cada entrada estamos donando un árbol y bueno. ¿Y ustedes andan por todo el país reforestando? Sí, actualmente estamos en Finlandia, Quindío, estamos en la Sierra Nevada, Santa Marta, en Cundinamarca y en Pacho, Cundinamarca, en esas cuatro locaciones. The Plantation Project Call, así lo citan en las redes sociales. De Plantation Project Call, nos pueden buscar en Instagram o de plantationprojectcolombia.com o .org. ¡Qué bonito! Pues de esta manera terminamos este recorrido con Ostara, esta Feria de Emprendimiento Femenino que también convoca a chicos, así como Mateo, porque tiene un proyecto muy bonito que tiene que ver con la madre naturaleza, con la madre, es decir, que es la madre de todos, mujer siempre poderosa. Ya saben, tienen que darle seguimiento a esta Feria de Emprendimiento Ostara, que se hace cada tiempo y en esta ciudad de Bogotá que es tan dinámica y tan bonita, no se la pueden perder.